Música Siempre que te pregunto ¿Qué tú, cuánto, cómo y dónde? Si siempre me responde Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, me contestando Quizás, quizás, quizás Que me estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando ¿Qué tú, cuánto, cómo y dónde? ¿Qué tú, cuánto, cómo y dónde? Y así pasan los días Y yo desesperando ¿Qué tú, cuánto, cómo y dónde? 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 ¡Gracias!